Muy buenas a todos, aquí Kairos retapitiendo desde Jarebidu. Un nuevo episodio de Uncharted, el legado perdido. A ver qué nos cuenta. En el episodio anterior ya conseguimos hacer las 6 torres. Conseguimos un artefacto que nos enseñan donde hay tesoros ocultos. Y todo muy bonito y tal. Esto me recuerda más al 2 que a otra cosa. Ok, graf. ¿Si me bajo aquí me mato? Uf. Me cago en. ¿Dónde está el modo dios cuando se necesita? Vale, pues. ¿Puedo ir a por aquí? ¿Por qué hay un córtel? Por aquí. Podemos que limpiarnos. Vale. ¡Puf! ¿Lista? Ah, pues como que no era por ahí. ¡Ay! No ha pasado nada. Nadie ha visto nada y es todo muy correcto. Otra foto para el Instagram. ¡Tac! O foto Twitter también. Es el mismo camino que antes. Es un árbol con lo cual si me caigo me muero. No veo nada. Nadine, ¿tú ves algo? Ah, vale. Eh... Vale, tenemos que ir allí. Vale. Ya verás. Eh, pero ese pul... Pul... Te os juro que he pulsado cuadrado cuando... Bueno, con la broma vamos a hacer el tesoro. Pero que he pulsado cuadrado os lo juro, eh. Salto y cuadrado. ¿No pasa? Que ahora a partir de ahora... Pulsaré el cuadrado como si no hubiera mañana y ya está. Yo te digo. Y... Ahora. ¿Cómo se ha delosionado esta parte? O sea, entiendo que se delosione en varias zonas, pero... No sé. No. Oh, mierda. Estoy bien. No me molaba nada engancharme a esa ramita. No, por lo que fuera, me da igual. Ven. Te tengo. Está bien, yo me apaño. Arriba. Solo porque lo has pedido, por favor. No lo he hecho. No era que ya no es eliminado a los tatuos. Te pondrá a todos los que haga falta si cree que te puede beneficiar. ¿Por qué lo elegiría a los joysalá para Jalévi? También es el señor de la buena suerte. A quien rezas pidiendo éxito y prosperidad. Entiendo. Genial. Genial, genial. Es la única forma de casar. ¿Sí? ¿Te lo pasas bien? ¿Sabes que sí? Ah, vale. Que no voy a por donde había que ir. Es más charlatana que Drake. Lo sigo diciendo. Ha sido lo más loco que he hecho nunca. ¿Para bien o para mal? Ya te lo diré. Wow. Ahora. No te rompas. A ver, ha aguantado miles de años. Yo creo que con un poquito... No sé. Quédate la boca. Ah, andará cerca. Pero dudo que esté tan arriba. ¿Por qué? No tiene huevos para atrapar hasta tan alto. Ja, ja, ja. 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 O sea, entonces... Una duda que tengo ahora. Shoreline. O Shoreline, como la llama Chloe. Como tínicamente es el nombre correcto. Bueno, da igual. Eh... Veo un sitio desde el que podemos balancearnos hasta la corona. Está un poco... Perdón, no me jodas. ¡Cierda! ¡Gracias! ¡Date prisa y trapa! ¡Me resbalo! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que tengo miniatura para este vídeo. Si no pasa algo más épico. Peligroso. ¿Cómo salimos de aquí? Vale. Vamos con calma. Ya. Vale. Y otro. Veo otro. Bien. Algunos superan la primera y otros... Y otros tardovilenios. Y varias muertes. Cállate que lo gafas. ¿Ves? Aquí. Vale. Aquí está la entrada. Cortesía del ejército persa. Es verdad. Ya hemos llegado aquí. Hostia, se me ha pasado volando. Uy. Vamos a imaginar esto. Ah. ¿Qué? ¿Fundíbulo? ¿No puedes decir catapulta como las personas normales? Un fundíbulo es un tipo de catapulta que dispara proyectiles más pesados como este a distancias más grandes. Ya. ¿Te enseñaron eso en el campo de entrenamiento? Lo miré en la Wikipedia. Me encantan las puitas que se lanzan unas a otras, ¿eh? ¿Listo? Tú primero. Uy, 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 uy. Increíble. Nuestros viejos amigos, para Shurama y Ganesh. ¿Amigos? Parece que se están peleando. Cuando los dioses hindúes no están luchando contra demonios, a veces pelean entre ellos. Supongo que las armas no le van demasiado. Madre mía. Con las cuerdas. Y otra vez. Y no se rompen. No me parece que eso es eso. Que no se rompen. Seguimos bajando, que no pasa nada. Ahí. Libra algo aquí. Ay, que si no, a la primera tampoco voy a llorar, ¿eh? No, 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 no. Algo me dice que tenemos que hacer submarinismo, ¿verdad? Ah, pues no. ¿Encuentras algo, Nadir? Ah, vale. Ya veo algo. Supongo que puede abrirla con la llave, ¿no? Tampoco ¿Consejo? Anda, coño Vale Vaya tela, vaya tela Sí, y un montón Me brilla la pulsera Es muy cheto el temita este de la pulsera, ¿eh? Eh, otra puerta de esas Vamos a ver A ver No, esto es todo nuevo Ah, bien Esta sí funciona Vamos a acá ¿No? Bien, tener algo de luz Pinta de cripta tiene Las criptas y los entierros no son demasiado hindúes Suelen preferir incinerar Es una ceremonia preciosa Antishti Sánscrito para sacrificio ¿Sacrificio? La idea es que nuestros cuerpos son vehículos prestados Y que devuelves el tuyo para beneficio de otros Encantador Demasiado tarde para esos pobres No sé por qué ahora esto me recuerda a Tomb Raiders Y tanto No bastó para salvar su imperio Pero A nosotras nos beneficia Mira este Qué crack Se ha quedado como pose de muerte OP Aquí está la entrada ¿Me disculpáis? ¿Me ayudas con el colega? Claro Vamos viejo amigo Como me coja ahora una mano O algo O un esqueleto Voy a pegar tal guirito De enraza Lo siento Nos estaremos acercando Esperemos que más que estos tipos Este dispositivo me suena Una palanca Total Vale Parece un juego de sombras Pues yo diría que alguna clase de cerradura para abrir Esa puerta Vale A la izquierda tenemos a Shiva Regalando a Parashurama el hacha Y a la derecha tenemos a Parashurama Cortando el colmillo de Ganesh Espera ¿Con el hacha? Sí ¿La que Shiva, el padre de Ganesh, le dio a Parashurama? Sí Qué turbio Las familias Vamos a ver cómo abrimos esa puerta A ver ¿Y cuándo se hacía? ¿No? Tendremos que averiguarlo sobre la... A ver ¿Para qué sirve esto? Vale Eso ha alejado la fiesta de mí Y su sombra se ha movido Ya, ya Eh, pero no Vuelve... Ah Vale Estamos jugando al 3 en raya Es decir, si yo le muevo esto aquí Yo creo lo que ocurre Las sombras concuerdan con las vidas Vale A ver si podemos alinearlas todas Esto parece divertido Ah, vale O sea, tenemos que mover el... El... El bicho este No, eso está bien El hacha esta La tenemos que mover Hacia delante Pero hacia delante está el hacha Así que vamos a lanzar esto Hacia aquí Venga, coño Vale, 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 vale Primero me estoy... Me he quitado a hacer el primer cuadro Lo ponemos esto Lo ponemos aquí Y ahora Está bien, ¿no? ¿Y ahora si acaso es Lo ponemos aquí? Y ahora Está todo bien Está Hanzo Recibiendo un hacha Porque Hanzo No me engañan O sea, eso es así Anda, coño Vale Vale, espérate Espérate que el agua Se ha acabado aquí ¿Por qué ya tengo que mover? Creo que era este El cuerno está bien Pero me parece que tengo que mover este Para dejarlo en la segunda posición Vale Entonces este lo coloco aquí En segunda posición Y ya está Perfecto Creo que ya está Conseguido Puerta abierta El patrón Salá y el tigre Allá vamos Crucemos los dedos ¿No os ponéis Un poquito nervioso Cuando cerráis el camino Por el que acabáis de entrar? No hagas que nos maten Eres un muermo ¿Lista? Eres un muermo ¿Ha de evolucionar el disco ¿O qué? Oh no Oh Dios ¿Fraser? ¿Ross? ¿Ross? ¿Fraser? ¿Ross? No, no No, está bien Creo que estaremos bien ¿Cómo bien? ¿Dónde está el colmillo? ¿No está ¿Dónde está el colmillo? ¿No lo sé ¿Dónde esto tiene sentido? Sí que lo tiene Los joisalados Tienen dando vueltas Creo que tienes razón Fantástico No, escúchame Ganesh es el símbolo de Alevidu Y Shiba Era el símbolo de Belud Que era la antigua La antigua capital Exacto Y si el rey Construyó esta ciudad Espectacular Como objetivo Maravilloso Para los persas Yo oculto la otra Para que olvidaran La antigua capital Toda la ciudad Era un señuelo Y si dejaron Que la saquearan Para proteger a Belud Y su tesoro Me atrevería a decir Que el colmillo Nunca estuvo Aquí ¿Dónde está Belud? Oh, mi mierda Está claro que esto No tenía que pasar Se suelta Agárrate Rápido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre Pasa Esto A esta gente Bien Bien Mal Muy mal Corre Hola Estoy bien Estoy bien Estoy bien Vamos por el amor de Voy, voy, voy Voy, voy, voy Estoy en aborde En serio O sea La pobre La pobre nadie Me está ofrenda mano Y yo paso de ella ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Cómo es que seguimos vivas? Lento Y algo de suerte Oye Bien hecho social Bien hecho Chocala Por Dios Qué coño Horror Siento vergüenza Ajena ahora mismo ¿Por qué? Corrígeme Si me equivoco Pero Aquí no había Una catarrata enorme La había ¿Qué demonios Es eso? O pedo El agua se canaliza Desde la cascada Increíble Lo hemos hecho Nosotras Bueno Los joís Alianos también Creída Mira Lo siento Si antes Metí el dedo De llaga Tranquila Tranquila Los dos Os habríais llevado De maravilla Él también Era un cabrón Testarudo Me encanta Las relaciones Que hacen Los dos Con los personajes En serio Deberíamos Largarnos Bien visto Sígueme Muy bien Quiero decir De momento Solo Bueno me callo Lo he dicho Empezamos Como cliente Y Y Y Adre Como cliente Y recurso No sé cómo decirlo Como cliente Y servidor Y ahora No sé El tema De hablar De su padre El tema De hablar De la pérdida De Sordenline No ¿Los soldados sabían Que eran señuelos? No La sinceridad No es siempre Lo más práctico Eso es verdad Necesitas que tu gente Te respalde al 100% ¿Crees que Asad Tiene a sus hombres engañados? Ah Sin duda Mira Estamos haciendo progresos Puede Pero mira este reloj Se lo cogió Ese viejo En la tira Y muy gilipollas Se resistió Ya Me acuerdo ¿Es que tienes dudas? Va Tú por aquí ¿Y yo por la derecha? ¿Pero qué? ¿Pero cabrona? Pero cabrona Yo todo intenso Para decir A ver Izquierda, derecha Izquierda, derecha Espera, espera Hola Son solo negocios A ver Quiero mirar la cosa Es que He perdido mi arma principal Ah Pues me llevo esta ¿Qué coño? O sea Mi arma Mi rifle de asalto Mi P90 Bueno Técnicamente Es un subfusil Pero bueno Adiós Hostia No, si está listo Cuando no tienes que Me matan Esto es una pata Esa La cabron Ojo al árbol Porque Bájate Ahí es Gracias por estar aquí Y con la munición Tiene que una bala Tío, igual te vas Te vas un poco Sube, sube No es por aquí Porque va a atravesar El Es idiota ¿Eh? ¡Mierda! 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 ¡Uf! ¡Uf! Bien hecho, campeona Ni yo Es que lo hace muy bien Nauti2 Esta mierda Lo hace muy bien La quita En medio No, P90 No sé ¡Vamos por el amor de...! ¿Esto no puedes parar? ¡Acabad con ella! ¿Esto no puedes parar? Eres un pedazo de canshino ¿Sabes? Sí ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por aquí? ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Puf! 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 Creo que ya estamos a salvo No creo que sean tan idiotas de tirar el coche por aquí ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero al menos no es una línea de fuego! ¡Con suerte habrá otra forma de salir! ¡Esa cosa grabada en el suelo! ¿Qué crees que es? Nada bueno ¿Ves esos canales? Dudo que sean para el agua ¡Oh! ¡Oh! ¡No jodas! Digo, aquí me está brillando algo Realmente es un poco cheto esto, ¿eh? No sé cuántas veces lo he dicho ya Jesús María y José Vale, ¿y ahora qué? ¿Por aquí? Sí Aquí arriba Creo que hay un camino ¡Vaya batallita, colega! ¡Uf! Y yo ¿Se acuerda de que Azul? No sé si en este episodio del anterior, hijo He dicho Es que solo hay sigilo Y aquí no hay muy poca Pues toma Antes de que me torturen Preferiría pudrirme en una semla Mira arriba Sí, hay una salida Pero No podemos escalar por aquí Quita ¿Puedes hacer tú algo? No ¿Por qué no puedo escalar? O sea O sea, tan fácil como engancharlo Y ya está O sea, la... Vale Oh, ya está Por el amor Es una pesadilla Oh, el tío gilipollas Que con un caucho no son tímos poderosos, eh Hijo de puta Toma, es los huevos desde abajo Impresionante Mi experto lo buscó durante una semana Contrataste al experto equivocado Quizá ¿Sabes? Un poeta de Hoi Salah Escribió sobre un joven rey Que fue compasivo Y así Acabó con los rituales Pero los antiguos reyes comprendieron Que el progreso Exige Sacrificios ¿Eso les dices a tus hombres? Está bien Bien En tiempos de guerra Esos acueductos Se teñían de rojo hasta la capital Quien no quisiera luchar Servía como inspiración Para los que sí ¿Qué tal, compañero? El tío pelea, eh Venga Acabemos esto rápido Resparatiza Devuélveme el disco Ya, 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 vamos Nuevo comando, ahora ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañero? ¿Me estás orgullosa? Sí Pues sí Un poco Vamos Vale, círculo, círculo Parado Uy, sostías Para gobernar Suelta 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 Espera Hijo de ti Hijo de ti Levántate La batea Ah, 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 sí Se ve Agarra de algo ¿A qué? ¿A qué? Lo que sea ¡No, mierda! ¡Joder! ¡Raisado! ¡Hostias! ¡Que siempre! ¡Raisado! Dios Estoy bien Estoy bien ¿Estás bien? Estoy bien, que estoy bien ¿Estás bien? No Estoy bien Sí Eso creo Eh, con calma Llevas inconsciente media hora Cuño ¿De media hora? Sí Ah, mierda Ah, mierda Has apciado el disco Espera Ah, tenemos que ponernos en marcha Lo tiene ella Ha robado ¿Vale? ¿Te ves con fuerzas? Sí He tenido noches peores No preguntaré Qué bien que hayas vuelto Ahora hay dos Nadine ¿No? Vale ¿Cómo? Vamos a por nuestro disco Ahora hay dos Nadine ¿Ve a por armas? Voy a por armas No jodas Claro Lógico No tengo nada ¿No? Estoy reventadísimo ¿Eh? Joder Tengo que decir Que no mentía sobre Asad O sea Caray Qué aspecto más normal ¿Verdad? Es exactamente lo que busca Estoy segura de que las gafas son de pega Para parecer inofensivo o inteligente O las dos cosas Pero listo sí que es Era médico antes de unirse a la causa Coño O sea, que abandonó una carrera lucrativa En algún momento pensaría que era lo correcto Eh, ¿seguro que estás en condiciones? No No puedo trepar Jo O por aquí sí Ya veo tu calma, eh, Chloe A ver, ya la veo Lo de la gran batalla El título del episodio Era por esto, ¿no? ¿La puerta está por ahí? Sí, un segundo Solo quiero echarle un último vistazo a esto Vaya tela Vamos a salir entonces Igual este vídeo se me hace un poquito largo Pero que ya quería englobar todo el episodio en uno Esto O sea, vale, la puerta con la que hemos abierto antes Ahora Tengo que volver a coger el coche Ah, no, es el otro lado de la presa Vale, vale, vale Es muy impresionante Cuño Es Nandy ¿Quién? Guardián de la puerta adhesiva Ah, vale Esa tiene que ser la entrada a la antigua capital La activaban los acueductos Ajá Oh, mierda Asaf se dirige al interior Vale, pues bajemos ahí, vamos No ¿Cómo que no? Sam Drake No me jodas Todo queda en casa Nadine Súperalo ¿Qué? Sam, en realidad, es la razón por la que estamos aquí No, tiene que ser una mano El trato es mío Sam se adelantó para hacer reconocimiento del disco Pero desapareció y no podía dejarlo por muerto Conocías mi historia con Sam y aún así me arrastraste hasta aquí Tu historia con Asaf te convertía en la opción y... Vente Bien, no te reprimas Lo he hecho ¿Sabes, Nadine? Esto no cambia nada Obtendrás tu parte ¿Sí? O me dejaréis fuera en cuanto os hagáis con el colmillo Venga, yo no hago las cosas así ¡Es así como hacéis las cosas! Y pensar que confié en ti Escucha Pensaba decírtelo de Sam Te lo juro Esperaba el momento apropiado Otra vez el coche Me cago en todo Muy bien Me vendrá bien el ejercicio ¡Que se va, hija de puta! Mierda Mejor que vaya tras ella Pues en fin, chicos Lo vamos dejando aquí Un poco tirado nos ha dejado nuestra amiga Nadine Tras la sorpresa de que aparezca Sam Aunque me parece que lo mencionamos en una conversación, ¿no? Pero claro Como también hablarán de Nathan Lo vié Y como hablarán también del otro Por dicho, chicos Lo dejamos por aquí Tras haber esquivado una... Bueno, esquivado no Nos hemos comido una batalla de tres pasos de pelotas Muy guapa de acción Una persecución muy chula Espero que os haya gustado Dadle un like fuerte Si es así Y nos vemos en el siguiente episodio Vale Hasta luego